¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening aquí en el canal. Mi nombre es Renzo y aquí estamos con las semifinales de Hamir. Y el día de hoy, gente, tenemos Pepito 4K vs. Elae y tenemos a Vod vs. André Mushi. La verdad, peleas bastante parejas, peleas en las que todos se han esforzado mucho por llegar a este punto de Hamir. Y todos son jugadores bastante buenos. Nosotros vamos a ver el día de hoy aquí la pelea de Vod contra André Mushi, que si no me equivoco son la antigua cuenta de Letras Chinas y aquí es la de Cansarbero. Entonces, nos espera una pelea y tanto, gente. Así que, sin más, ya saben, si les está gustando este contenido, dejen su like, suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Agradece infinitamente el apoyo que nos van dando. Activen la campanita para que estén atentos a los próximos videos que, a ver, próximamente ya tendremos las novedades, ¿no? Los nuevos personajes que van a ir llegando aquí al juego. El día de hoy, pues, nos estará acompañando nuevamente un compañero de mi legión, aquí de la 30 Corvus, gente. El compañero es Thanos, como ven aquí en la esquinita, justo acaba de conectarse. Y, pues, él nos va a estar acompañando aquí en lo que es, pues, el casteo de la batalla de Vod contra André Mushi. Ah, perfecto. Pero, bueno, acá en el juego todos me conocen por Thanos. Actualmente estamos acá en la legión de Zeus. La poderosa Zeus del A30 Corvus. Exactamente. Aquí vamos, pues, vemos la pelea de Vod contra André Mushi, ¿no? Que es la pelea, pues, yo diría más emocionante que va a ser el día de hoy, ¿ah? Que la de Isoco contra el A30 tampoco está nada mal, ¿eh? Pero, a ver, vamos a ver la de Vod contra André Mushi. Aquí estamos, vamos a ver qué equipillos, ¿no? A ver, deciden jugar. Prácticamente estamos viendo solo tres equipos, ¿no, este, Hamir? El típico equipo este de Ayakos con Pandora, Comandante, el Team Brillo y el combo de Alon este, que están jugándolo con Hypnos en vez de Atena SS. Que vamos a ver con cuál deciden comenzar. Sí, sí, sí. La gran mayoría he visto que la mayoría de las peleas siempre empiezan o con Brillo o con el Team de Pandora y Ayakos. Siempre se está viendo. Casi, casi todas las partidas deciden por empezar. Cierto, es que como que quieren asegurar, ¿no? La primera batalla, justamente lo que dijiste. Pandora y Ayakos, por parte de Vod y por parte de André Mushi tenemos Brillo. Exactamente, ¿eh? Es que estando en instancia así, tampoco se van a jugar mucho, experimentar en la primera partida. Y aquí vamos, vamos a ver al toro ya pegando. Pegó poquito, la verdad, dos basequillos nomás. Pero bueno, y este brillo ahora que ya no usan a Canon, sino que ponen pues a Odiseo y al Toro Divino, es un brillo que a las finales termina tanqueando bastante, ¿no? Sí, bastante, bastante. Está hecho en el caso de que si te salen al otro lado con Brillo, es una dimensión que va a costar mucho poder guanchulear a un personaje de primera. Cierto. Y no se quedan costos de daño tampoco. Y eso era lo que era su debilidad, antiguamente, ¿no? Del Brillo. Bueno, debilidad entre comillas, la verdad, porque el Brillo siempre ha estado... Desde que salió, la verdad, Artemisa ha sido una alineación bastante meta. Asquerosamente fuerte esa alineación. Vamos a ver a quién decide exiliar con Ayakos. De hecho, todavía me estoy en arrepiento de no haber armado a Artemisa. Artemisa, yo tampoco la tengo. Ok, chao Toro. Y vamos a ver si consigue al caer, estunear al Ofiuco y al... Y sobre todo, no al Suikyo, para hacerlo perder esos golpes brutales de Suikyo. Exacto. Ahora aquí... Podría poner... Veneno podría poner Ofiuco. Y creo que sí, va a ir por eso, ¿eh? Para mandar a dormir a ese Orfeo cuando... Cuando mate al bichito, ¿no? De Pandora. Sí. Yo pienso que el problema de esta alineación en sí es el caer. Si no, imagínate si ya era tanque con estos personajes que hicimos. Y encima ahora... Uf, fue buena, ¿eh? Fue buena, le transformó al Ofiuco para... Para que no haya ese decreto. Bastante bien. Él está obligado a hacer escudo. ¡Uh, rompe escudo! ¡Se le esperaba! ¡El counter del counter! Ok. Marca sobre ese caín, ya para condicionarlo ahí. Lo que tú decías, ¿no? Que ese caín va a ser sumamente importante en esta alineación. ¡Oh, esto unió al sur! ¡Uf! Pues ya pierde un turno ahí, ¿eh? Lo bueno es que está protegido por esa timidez. Vamos a ver qué es lo que... Bueno, aquí no hay mucho que decidir, ¿no? A Bafika tiene que dar los básicos y continuar acumulando el veneno. Ok, está yendo directamente a por ese Orfeo. Sabe que, a ver, Orfeo normalmente si queda vivo, luego pues termina haciendo destrozos a la alineación del brillo. ¿Se me hizo raro que esconda a Thanatos? A ver, que entiendo que lo hizo para que no... Igual se ha comido el ojo aquí. Es que tienes que pensar que prácticamente son los únicos dos atacantes que trae. Pero si lo hubiese... A ver, es que Orfeo también lo ha tanqueado, ¿no? Está bien. No ha muerto Orfeo. Mira, a ver... Estaba pensando que podría haber escondido al Orfeo también, pero bueno. La Pandora se va a comer esa otra dimensión. Ok. ¿Se come el sueño ahí? Pero ya se libró del brillo. Vamos a ver qué decide hacer André Mushi. Cura, Resurrección. Ahí está. Cura. Ok. Un juego de Sustén ahí para su equipo. Bastante bien. Pandorita, pues... Oh, no se va a la otra dimensión, pero bueno. Tampoco es que tuviese energía. Y aquí sí supongo que defenderá a Orfeo. O a Pandora. Aquí tiene que elegir, ¿no? Vamos a decir proteger a Yakus, ok. El toro va a sacar alma, ahora. No tiene energía para activar Serenata. Vamos a ver. ¿Decidirá sacársela a Yakus? ¿O a Orfeo? A Yakus directamente. Ok. No quiere ese control. Más adelante, lo está condicionando allí bastante. Porque... Vamos a ver. Yo creo que sí tiene daño de sobra, ¿no? Sí. Tranquilamente el sitio se lo lleva. Ok. Controlado Orfeo. Controlada Pandora. Pero aquí puede ejecutar al Suikyo. Bueno, tiene muchas opciones, la verdad. Va por Suikyo directamente. Se queda sin atacantes, ¿eh? Todavía tiene, bueno, ahí el sangrado que ya va a comenzar a hacer efecto. Y al toro, ¿no? Que, pues, a pesar de ser un tanque, mete bastante daño. Transformado el toro, protege a Thanatos. ¿Se te cortó el Discord? Me parece. Sí. Yo decía, porque como no te estaba escuchando, dije que le va a haber cortado algo. Se me pegó. De repente no me di cuenta. Pues bastante bien, ¿eh? Bot, comenzó... Comenzó poderoso. Sí. Aquí vamos a ver a los sangrados, si consiguen hacer algo. El problema es que ese albafica también ya está nada de vida. Ok, otra dimensión. Chao, ejecutado albafica. Y listo. Ya no hay nada que hacer aquí. Está el toro y ese ofiúco, pero bueno, yo creo que esto ya es 1-0 para Bot. Comienza poderoso con ese equipo de Pandora, comandante. Pero es un equipo que ya quemó, que su oponente lo tiene disponible. Exacto. Vamos a ir pensando, a ver, segunda alineación. ¿Repetirá Bot? ¿Repetirá Andremushi? No, repetirá Bot no, obvio. Se está ganando con esta. Repetirá Andremushi, con brillo. Interesante. Yo creo que todavía... No sé si parece que todavía sigue la Persephone con el bug que no cosecha. No estoy seguro, pero hoy día se ha visto en... Si más no me equivoco, en el de Europa se ha visto unas cuantas Persephones. Pero aquí, en este Jamiro, la verdad, fuera de Isoca, que creo que la ha usado, no estoy completamente segura. ¿Seguro? No hemos visto muchas Persephones, la verdad, ¿no? Que son estos tres equipos, ¿no? El brillo, este equipo de Pandora con Ayakos. Y el otro que están jugando es el de... El combo de Alon este con Shiryu y Hypnos. Sí, porque el Jamiro anterior se vio bastante Persephone. Con el team de Saor y Hypnos. Vamos a ver, estaría bien, la verdad, ver algo un poco diferente. Y Albafica bugueado. Resucita de entre los huertos. Solo para meter miedo aquí, ¿eh? Bueno, aquí yo creo que ya Thanatos finaliza esta batalla. ¿Qué? Igual, no hay como. Se va a suicidar el... El Zoro. No hay como. Lo está intentando, pero no puede el marinero. Ok, uno a cero para Bot. Bueno, segunda batallita. De que... Mucho ha repetido la alineación. ¿Tú crees? Brillo. Nuevamente. Para asegurar. Que se quiera guardar la de Pandora para el final. Para la... Para la siguiente o para la... Si es que esfuerzan a un quinto... Una quinta partida. Estaría bien, ¿no? Obligarlo a que primero gaste el equipo de... De Shiru, ¿no? Con Hypnos. Que... Bueno, lo que dicen, ¿no? Shiru... Pues le termina haciendo un poco de counter ahí a Pandora Comandante. No siempre, pero bueno. Y... Se arriesga, ¿no? Saca Brillo de nuevo a ver si la usa. Y como tú dices, se guarda a la Pandora luego. Cuando ya no tenga counters. No, cambió. Ok. Oh, bastante... Mmm. Un poco diferente esto, ¿no? Canon. No veía un canon hace... Un buen tiempo, creo, ¿eh? Sigue siendo el combo de Alon, ¿no? Porque, pues, tiene los dobles turnos ahí tanto de Shiru como de... Hypnos. Aparte que, pues... Hay en Hashon. Bueno, vamos a ver qué tal le va. Bastante buena esta, ¿eh? Para... Quitar ese tema, porque la gente... Normalmente lo que hacen, pues, es... Esconden a su Artemisa después de activar el campo lunar. Y así el Hypnos no la puede meter en pesadilla. Pero con esta alineación, teniéndola ahí al lado de Saori. Pues... De nada le hubiera servido esconderla, ¿no? Por eso es que no lo ha hecho. Bastante bien pensado por parte de Mushi. Y de hecho, este tiene... Se nota que está preparado exactamente para jugar contra de Brillo. Sí. Yo creo que ha estado analizando todas las partidas. Porque, o sea, cada vez que veíamos este encuentro contra Brillo... El Brillo terminaba ganando por eso. Porque escondía a la Artemisa y el Hypnos, pues... Por más de que metiesen en pesadilla al Suikyo, a las finales... Todos los otros personajes todavía seguían aprovechando, ¿no? El ataque extra de Artemisa. Pero aquí... Con Tereada totalmente. Segunda pesadilla sobre Suikyo, ¿no? Obvio. Y aquí hasta se ha quedado sin energía, porque no puede meter decreto. Va a intentar llevárselo. Igual lo hubiese escondido, ¿no? Porque... O está confiando, ¿eh? Uy, no va a aguantar. Tendría que haberlo escondido, ¿eh? Tendría que haberlo escondido. Tendría que haberlo escondido. Madre mía, Mushi. Lo había hecho todo bien. Había sacado bien al equipo. Solo necesitaba esconder... Aunque bueno, si lo escondía, Shigima lo podía sacar. No, ¿no? Porque no tenía energía. Porque es la habilidad la que lo saca, si más no me equivoco, ¿no? De Shigima. No estoy completamente seguro. Sí, creo que es la habilidad. Tampoco estoy muy seguro, porque... Nunca da importancia cuando salió. Pues si era eso, la... Aquí, pues... Bastante error de su parte. Por no esconderlo. Secreto Tarisman. Complicado aquí un poco, también, ¿eh? Porque encima que no tiene la energía para activar al Shiryu, ya que ha decidido traer a... a Kanon en vez de Doko. O puede ser... de que no lo quiso esconder... para que no lo resetearan él, Alon, la próxima ronda. ¡También! ¡También! Me ha sorprendido que no haya sacado al Doko. Se lo estará guardando para la otra alineación, supongo. Para la de Pandora, tal vez. Pero normalmente, en vez de Kanon, pues... llevan al Doko en esta para que tenga energía. para activar tanto a Limnos, como a... como a Shiryu en el turno 1. Ok, tenemos a Alon. Supongo que va a hacer el contrato, y luego lo va a esconder. Está pensando con... Es que tiene... Tiene que esconderlo, si no... se va a quedar sin daño, a ver si... se le va el Alon. O sea, tiene el doble turno. A ver, ahí, hace el intercambio. Y debería esconderlo, exacto. Ok. Vamos a ver con quién le enlaza con Artemisa. Artemisa Tsukyo. Daba la impresión de que estaba en Shigima por el ángulo de mi cámara. El enlace, pero está con Tsukyo. Ok. 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 Ese dragón no va a llegar a jugar, creo, eh. Pero bueno, ahora él supongo que pondrá en la resurrección con... Sí llega, porque el toro ya había gastado todos sus confes. Tenemos... Dos básicos. Lo ralentizará lo suficiente. Uy. Chao, curas. Por parte de Hashugno, todavía tenemos las de Saori. A ver, complicado para Mushi, pero... Mientras ese Alon esté vivo, siempre es un problema, Alon. Estando Alon vivo... Le queda un tirito. Le queda un tirito. Siempre hay una posibilidad. Decreto ha puesto. Resurrección. Veneno. Rompeescudos, tal vez. ¿Tú qué opinas? Mmm, interesante. Un resu, quizás. Ok, la resurrección en Shiryu, como esperábamos. Ahora sí viene energía para levantar el escudo. Pero antes tendremos a los Virgos, allí. Uf. Se la lleva, eh. Es mucho daño. No. No. Me quedo. No. O sea, vete. Claritas. ¡Tenku-h Asia! Y Wally lo termina matando las dos veces, ¿eh? Sí, le va a dar, ¿eh? Falta otro. ¡No! Ahora sí se le termina complicando aún más, ¿eh? No, ese Shaka tiene, está full de acumulaciones, entonces... Bot ha llegado demasiado overpower a este Jamiro, pero está limpiando a todos los que le pongan enfrente. Vamos, Ikiyo, no tienes mucho que pensar. Ok. Y todavía está ese decreto de Odiseo, pues, que posiblemente... ...como... ...como dijiste, puede hacer la resurrección, ¿no? Para salvar ahí a los personajes. Vamos a ver qué decide hacer Mushi. Espadazo sobre... ...lo intentará matar, supongo. Yugo debería ir. Te intentará matar para librarse de ese decreto. Es que no... ...no tiene mucha opción. Ok. Porque debe estar pensando, está casi seguro de que... ...ese secreto era una... ...un Rensu. ...como... ...sobre Artemisa. ¡Uff! Lo tanquea. 2 a 0, ya creo, ¿eh? Y esa... ...actemisa hace... ...y el frijo se mueve antes que el canon. Mamá ese brillo, ¿eh? Ahí no te pones a pensar sinceramente, ¿no? A ver si le salió a cuenta guardarse el... ...la timidez para ese alone, ¿no? Porque... ...para que no lo resetee. O si hubiera sido tal vez... ...mejor ponérsela al Hypnos. Y... ...tentar la suerte, ¿no? Tal vez de... ...de matar esa Artemisa con los críticos. Ese canon... ...¿qué va a hacer? Yo creo que va a pegar. Tiene full act de determinación. Ok. Chavo Artemisa. Ese canon está... ...full velocidad. Es que ni siquiera está con daño. El canon, ¿no? Pega porque tiene las 20 ahí de determinación, pero... Pega porque está en el Mixer. Sí. Está en el... No creo, ¿eh? 300... ...de perforación. Creo que no está en el Mixer, ¿eh? Hasta luego. Chao. Ok. Esto ya es un 2-0 por parte de Bot. ¡Madre mía! Bastante... ...sólido, Bot. ¿Se viene 3-0? Tiene la Pandora todavía. No, miento. Con la Pandora ganó la anterior. Le queda el equipo de Hypnos. De Alon, prácticamente, ¿no? El equipo este de Alon. Sí. Ok. Aquí los Shackas ya terminan esto. Bueno, los Shackas no, los Virgos, ¿no? Toro, Alma... Y ya está. Chao, canon. Uf. Sólido. Sólido, sólido. Ok. Tercera batalla. Pues... Por parte de Bot. A menos que salga con alguna sorpresa. El equipo que le queda es el de Alon. Con Hypnos y Shiru, ¿no? A veremos si hace alguna modificación. Y por parte de Mushi, pues, tenemos... Todos los equipos todavía. Vamos a ver qué decide traerle. Sí, no, eh... Veamos si ahora Bot se la quiere jugar con algún equipo. Siendo que se puede dar el gusto de perder dos peleas. O... Juega el... El... El combo con... De Alon con Shiru. E intenta ganar porque sabe que es el de... Se viene Brillo o se viene Pandora. Exacto. Mushi es el que está... Yo creo que le saca Pandora, eh, Mushi. No. Ok. Sí. Le va a jugar la... Bueno, Mirror, entre comillas. Su himno es más rápido. Canon, Canon, himnos, himnos... La única variante de equipes es el Doko. El Doko Barla Saori. El Doko Barla Saori. Ok. Se guarda la energía, ahora sí. Va a poder activar a... Toda su alineación. Tanto a Hypnos como al dragón. Tanto a Hypnos. Tanto a Hypnos. Tanto a Hypnos. Tanto a Hypnos. Ok. El Hypnos de Oth... Es más rápido, wey. Tanto a Hypnos. Comienzan las complicaciones para Mushi, eh. Ya está perdiendo en velocidades. Prácticamente en todos los personajes El Shiro es más rápido que el Shiro de Mushi El Alon es más rápido que el Alon de Mushi Sí, le ha desfavorecido mucho el tema de las velocidades Quizás no pudo llegar a ese nivel O no tuvo el tiempo de investigar bien Vamos a ver cómo están de condos A ver Bot tiene 5, 8, 7 Y por parte de Mushi tenemos 5, 9, 2 O sea, ha sido Estos 8 Estos 8 ¿Quién ha dado estos 8? ¿Quién le ha dado esos 8 extra de velocidad al himnos de voz? Cosmos Solamente Cosmos No, o sea, hay un 8 extra, ¿sabes? Esos son los numeritos verdes que le aparece arriba ¿Algún iris? Estoy buscándolo Pues no ¿Qué ha pasado? No tengo idea de dónde han salido esos 8 extra de velocidad al himnos de voz La voluntad puede que sea de la estrella Ok, como vamos a ver Pesadilla dragón Confuso himnos Talón transformado Uff Yo creo que se va a cumplir lo que dijiste, ¿eh? El 3 a 0 Tiene doble turno encima de Alon Ya le pone el contrato Además le puso sangrado Está complicado Sí Uff, no Aquí sí, las velocidades Le ha jugado Muy mal a Mushi aquí ¿Será capaz de llevarse a ambos? Vamos a ver El espadazo Viene con odio, viene con odio No, me Muy bueno Cuenta la leyenda Que había una Saori Ay, chao Sustain Y ya está en contrato Ya es Alon Así que Nada le va a servir que se esconda Ok Intercambia vida con Shiro Y Con Alon Ah, no Aquí tendría que ir a riesgarse, ¿no? Mira su alineación Va solamente el canon Todos los demás Hasta Shiro Vienen antes que Sí, es que El himno es que en teoría Era su otra unidad rápida Está con cinco desaceleradores ahí No, no fue capaz de llevarse a Shiro No, es que no No tiene daño Está con un puro cosmo de velocidad ¿Sabes? Está con Con Calis Destino de las runas Y con desacelerador No hay daño En ese canon Y con Luna Simplemente es para Llevarlo full velocidad Uf, me Bastante sorpreso La verdad El lunes Comencé pensando De que Strife era Pues posible, ¿no? Ganador Bueno, todo mundo es posible ganador No, de Jamir Pero De mis favoritos El Strife Vos lo terminó eliminando Y Y al parecer va a seguir Eliminando gente Aquí, bueno Vamos a ver Hasta dónde llega Porque de vueltas El Intercontinental Se va a topar con Fakir Sí, Fakir Sólido, ¿eh? También hoy día lo estaba viendo El Big Boss El Big Boss Vamos a ver El ganador de esta batalla Va a la Intercontinental Del fin de semana Y que viene antes Del showmatch, ¿no? Uf, chao No, es que Está haciendo una masacre esta Cada turno desaparece Un Un personaje De Mushi Parece reality Todos los turnos El Divina 1 Y a ver Tal vez sean dos Nah, bueno Contra Shiro no Obvio Pero bueno No, eso ya fue Un poco optimista Pero Le sirve Para vincular Sí Ok También necesitaba Dejarlo escondido Alón 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 No, man La tech La paciencia Cómo se ha guardado Esa timidez ¿Eh? ¿Qué hace? Los dos personajes Que están en contratos Escondidos Está confundido Entonces Ahora puede pegar Yo creo que Intentará llevarse al himnos Para tener un tibito Con los counters De Chiri Quizá Pero No La tiene muy puesta arriba Sí La tiene bastante Difícil Podría pegarle ¿No? Porque el escudo Está sobre ellos Sobre 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 ese himnos Y sobre Hayung Exacto Ok, chao Shiro Ok Le faltó Un poco Para que quede Escondido Problemas ¿Eh? Problemas Porque ahora Fuera ese canon Como ya dijiste ¿Es el doble turno? Fuera ese canon Toda la alineación De bot Va a moverse antes Entonces Bueno Vamos a ver Cuanta velocidad Ha ganado El alón Doble a canon Tiro de dragon Tiro de dragon Que tenía activado Solo la tonfa Y la espada Ok Supongo que Chao Hypnos Eso quiere decir Que tendremos dragón Si es que Si es que aguanta ¿No? La verdad Porque Le queda un tirito Mientras tenga alón en cancha Y ese canon escondido Aunque sea de velocidad Algo pega ¿Cómo se complican Las Las batallas Cuando es con alón Tiene que ser todo Muy calculado Uy lo va a dejar Bastante tocado Bueno Y aquí viene Espadazo A ver Vamos a ver Ok Tiene uno más Ahora Vamos dragón Aguanta Pero no aguantó Alón Es sangrado No Bueno Pues ahora si ya Se le ha dificultado Un poco Vamos a ver dragón Vamos dragón Esos counters Tienen que notarse Ahora Más que nunca No Ahora si Se le puso Bastante cuesta arriba Está pensando Está pensando ¿Qué hace? Buffa Ok Los espadazos Nuevamente Vamos a ver Si esta vez Consigue llevarse Al dragón Se curó un poquito Ahí con esa espada Aquí va Ah Ah Ok El dragón Sólido También eh Aguantando El tema es que ya No se puede volver A curar el dragón No Aquí ya Tiene que tirar Dragonazos No Le aumentó El ataque A A Hachun Eso significa Que aumenta La curación No Ya no hay nada Que hacer Creo eh Uff Pues Bot Demostrando Mucha supremacía Bastante Bien jugada Bastante Y todo Un poco fuera Una kill más Ahí para el orgullo Y aquí ya Ya si No aguanta Ya ese dragón No pasa Este turno Wow Pues tenemos Al primer Primer finalista Para mañana Ya tenemos a Bot aquí Participante También De la Intercontinental No le va a alcanzar No A la fe No hay daño Ni el escudo Ni el escudo Ve Wow Qué fuerte Sí A ver Tengo que decir Que esperaba Una pelea Pues Un 3-2 3-1 Pero bueno Es lo que tiene Jamirno A veces nos da Esas sorpresas Qué hace Porque le está pensando Ok Chao Canon Y con esto Se define Gente Primer Finalista Tenemos A Bot Bueno Danos Algunas palabras Antes Para cerrar Aquí el video Decirle a la gente Que Que Siga Tu canal Que haces Contenidos Encella Bastante bueno Haces buenas guías Y Está entreten En realidad Grande Grande Thanos Que Que le gusta Que sea Sea Terder Y que ande buscando Legión Y sean activos Que no Que manden Se lo citó Para que se unan A nuestra legión Aquí estamos Bastante poderosos Aquí Zeus Bueno Ya saben Gente Ya escucharon A Thanos Se han llegado Hasta este momento Del video Dejen su like Suscríbanse Al canal Que es totalmente Gratis Se agradece Enormemente El apoyo Para ir creciendo Poco a poco En esta comunidad Del Saint Seiya Awakening Sin más Nosotros los vamos Dejando por aquí Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chao